Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Nos encontramos en el Hotel Colonial, en donde en unos instantes más dará inicio la conferencia, en donde quedará oficialmente inaugurada esta liga, el Sinaboro, en donde se dará prioridad al talento local encabezado por dos excelentes jugadores. Larry es el coach de este equipo de aquí del Puerto de Manzanillo. Atuneros es el nombre y bueno, muchos aficionados al básquetbol estaban con hambre de ver más deporte ráfaga, ver más básquetbol y bueno, esto será dentro del auditorio Manuel Bonilla Valle. Esa será la casa de los atuneros, este nuevo equipo de básquetbol semiprofesional pues que estará actuando en la liga del noroeste, el Sibanoro. El primer encuentro de este equipo es contra Perros Colima, será un clásico del estado. El equipo atuneros enfrentándose al campeón defensor, así es de que será un partido bastante difícil, pero nos comentaban los dos jugadores extranjeros con que cuenta este equipo del Puerto de Manzanillo, atuneros, que tienen con qué derrotar a Perros. Así que vamos a ver, este encuentro será el próximo 15 de octubre. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx.